Bueno, entonces vamos a empezar, ¿ok? Lo primero es preparar la piel, preparar la piel, preparar la piel antes de maquillarte. Entonces, por ejemplo, yo ahorita ya me acabo de bañar, tengo la cara lavadita, pero me voy a poner un poquito de primer, un poquito de primer y también vamos a ponernos un poquito de primer en los ojos, ¿ok? El primer de los ojos es diferente al primer de cara y también maquillaje. Bueno, para cuando te maquillas los ojos, cuando te maquillas sombra, hay varias opciones. Si no te ensucias mucho, puedes de una vez ponerte el maquillaje en toda la cara, pero si te ensucias mucho, te conviene primero maquillarte los ojos, las cejas y luego el maquillaje, ¿ok? Entonces, más bien depende de ti. Si, por ejemplo, no te vas a maquillar más que delineador, pues ponte de una vez nada más tú, ponte tú, ¿cómo se llama? Tu maquillaje y tu delineador. Vamos a poner un poquito de primer. El primer te pones poquito, no necesitas mucho primer, ¿ok? Poquito. Las sombras que voy a ocupar yo son sombras en crema, entonces me voy a poner primer de la cara, también en los ojos. Si te vas a maquillar sombra en polvo, ponte maquillaje, ponte premio para ojos, ¿ok? Porque el primer de ojos es diferente. El primer de ojos es como pegamento para el polvo, ¿ok? Entonces, para que sepas que un poquito de premio te ayuda para que se conserven pintaditos tus labios, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Hoy me conecté más tempranito porque ando a las prisas. Todos andamos a las prisas, ¿verdad, chicas? Siempre, siempre. Bueno, voy a dedicar primero a las cejas. Para las cejas, a mí me gusta ocupar esta paleta de ceja. Y lo ideal para las cejas, chicas, es primero te las peinas. Primero te las peinas y luego te las delineas y luego las rellenas, ¿ok? Y puedes ocuparlo, por ejemplo, el delineador de lápiz o con la misma paleta de ceja. ¿Con qué se maquillan las cejas ustedes? A mí me gusta mucho con la paleta, pero sé que también hay gente que se le gusta más con el lápiz. Hay gente que también ocupa gel. Entonces, me hice las rayitas y luego me las rellené, ¿ok? Y en la parte de aquí, así que quede un poquito... Vamos ahorita a esparcir bien el tono, a difuminar bien el tono para que se vea más hecha la ceja. Si me van saludando, chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos un look navideño. Para aprovechar que estamos en la Navidad. ¿Cómo ven? Un look navideño. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Entonces ya quedó la ceja. La ceja ya quedó ahí. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que están compartiéndolo. Voy a poner un poquito de la cerita. De la... De la cerita que tengo aquí en la paleta. Es una cera que te ayuda a que este... se queden peinaditas las cejas, ¿ok? Peinaditas las cejas. Te va a servir mucho esta cerita. Sobre todo si tienes las cejas un poquito largas o un poquito rebeldes, es bueno ponerte una cera para tus cejas, ¿ok? Y peinártelas. Y en la parte de aquí puedes hacer varias cosas. Puedes poner aquí como que un palito y luego trártelo para acá. Chicas. Los ojos. Ya me puse primer. El primer súper importante, chicas. Yo antes no sabía nada de primer. Nada. Pero empecé con lo de Younique y empecé a saber por el primer. El primer, chicas, es como cuando pintas. Cuando pintas algo, pones primer, ¿no? Entonces el primer te va a ayudar a que se vea mucho, mucho mejor tu maquillaje. Que te dure más. Que se vea la piel lisa. Te ayuda mucho. Te ayuda muchísimo. Voy a ocupar este. Este es el maquillaje. Este maquillaje líquido, chicos. Chicas. Chicos. Chicos y chicas. Este maquillaje líquido deja muy padre la piel. Deja un efecto Photoshop junto con este, ¿ok? Este está increíble. Son las cosas que tienen mucho mejor en Younique. Que la verdad que se ve padrísimo. A mí me gusta mucho este. Te pones un poquito. Antes la llamaba a los cuatro fantásticos. Y es este. Es la brocha. El glorious, este primer. Y el corrector. El corrector. El corrector. Nuestro corrector cubre tatuajes. Cubre. Cubre de todo. Tatuajes. Este. Lunares. Todo. Si tienes las ojeras muy negritas. Recuerda que tienes que poner un poquito de este producto. Te puedes poner un poquito de un subtono abajo. Por ejemplo. Puedes poner una sombra en crema rojita. Dependiendo de las ojeras que tengamos. Si las tienes muy negras. Ponte un tono abajo. No te pongan nada más. El corrector. Porque muchas veces. O el corrector más oscuro que tu tono de maquillaje. ¿Ok? Porque si lo tienes muy oscuro. Las ojeras muy negras. ¿Saben qué pasa? Pero Gaby. ¿Cómo les va chicas? ¿Cómo están? Ponganme compartido cuando lo hayan compartido. Y te lo traes también para el cuello. Es súper importante ponerte en todas estas partes. A veces nos olvidan estas partes. De las sienes. Aquí pegadito a la frente. En esta parte de la sien. Aquí en la parte. Cerita del oído. Y en el cuello. Recuerda que tu maquillaje. Tu tono de maquillaje. Debe de combinar con el cuello. ¿Ok? Muchas veces nos olvida eso. Pero debe de combinar con el cuello. Y voy a agarrar un poquito de este maquillaje. O puedes agarrar un poquito de corrector. Para ponerme en mis ojeras. Aquí es donde puedes poner también. Por ejemplo. Otro tono. Si las tienes muy negritas. Te puedes poner. Un tono. Dos tonos más oscuros que tu maquillaje. Dependiendo de lo que quieras lograr con tu ojera. ¿Ok? Sobre todo si las ojeras son muy negras. O las tienes muy moraditas. Te puedes poner aquí. En lugar de poner. Antes de ponerme el maquillaje. O el corrector. Te puedes poner un poquito. De. Este. Te puedes poner un poquito. ¿De cómo se llama? De una sombra. De una sombra en crema. Voy a poner un poquito de aquí. De esta parte de aquí. Entonces te puedes poner un poquito de corrector. Aquí está. Y el corrector. Y el corrector este. No tanto en forma de media luna. Sino en triangulito. ¿Ok? Que lo puedes poner para acá. Este maquillaje. El de Younique. Chicas. Adelante que trabaja como con capas. Te puedes poner. Necesitas más protección. Ahorita como ya me puse un poquito más. De tono. En las ojeras. Eso lo puedes hacer. Y lo padre es que no causa. No se ve. Este. Las plastas de maquillaje. Porque en muchos maquillajes. Se nota en las plastas. ¿No? Y aquí no. Pero con este no. Y también es importante. Aquí. Luego de nuestra vida. Maquillamos esta parte de la nariz. Súper importante. Chicas. Ponerse el maquillaje. En toda tu carita. Y lo que hago yo. Al final nada más. Puede ser con una esponjita. A mí me gusta con los dedos. Quitarme el exceso. Acuérdate. Cuando te ponen también las cremas. En para acá. Para afuera. ¿Ok? Las cremas. Son para aquí. Para afuera. Todo lo que te pones en la cara. Aquí para afuera. Para afuera. Y aquí para arriba. Eso te va a ayudar. A que tengas. Se te da muy bonita la piel. Ayudar a masajear la piel. Súper. Súper. Súper importante. Y ahora. Vamos a sellar el maquillaje. Ok. El maquillaje líquido. O crema. Siempre se sella. Siempre se sella. Y lo ideal es sellarlo. Con un maquillaje en polvo suelto. O polvo compacto. Si tienes muchas imperfecciones. Polvo compacto. Te viene bien. Si no. Un poquito de polvo suelto. O polvo translúcido. Voy a agarrar un poquito de este polvo translúcido. Y lo sacudo. Para que no me manche tanto. Y lo mismo. Agarro un poquito. Lo sacudo. Y me pongo. Entonces. El sellar el maquillaje. Te va a ayudar. A que te dure más. Ok. A que te dure más. A que dures más maquillada. Y también. A que no sude. Por ejemplo. Si tienes la piel grasa. Ponte un poquito donde tienes la piel grasa. Y te va a ayudar. A que dure más. Tu maquillaje. Lo estamos sellando para que se vea mejor. Que no nos brille la cara. Ahí está. Y ahora chicas. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos. Un rubor. Cafecito. Como este. Para la nariz. Para la nariz. Un poquito. En la nariz. Cuando te le haces un poquito de contorno. Es un contorno muy sencillo. Ok. Pero para que veas que no tienes que tener mucho producto para maquillarte. Puedes maquillarte. Con una sombra café. ¿Te se ha ocurrido o no? Con una sombra café también te puede hacer tu contorno. Ok. Recuerda para el contorno. Lo ideal. Es que sean productos mate. Ok. El contorno. Productos mate. Para hacer el contorno. Es lo mejor. Que puede. Que puedes ocupar. Entonces puede ser. No necesariamente tiene que ser un producto de contorno. Puede ser una sombra mate. Entonces. Para que lo tomen en cuenta. Y luego vamos a ponernos. Este. Un poquito. De iluminador. Un poquito de rubor. Lo ideal chicas. Lo ideal con el rubor. Es que te lo pongas con otra brocha. ¿Eh? Con otra brocha. Y nada más te lo pones aquí. En tus mejillas. En las mejillas. Un poquito de rubor. En esta parte de aquí. Un poquito de rubor. En esta parte de aquí. Y debes traer para acá. Un poquito para acá. Nada más. Y luego. Un poquito de iluminador. Me voy a poner este iluminador bronceado. Porque como voy a tener como tipo bronceadito. Las cejas. Digo las sombras. Para que combine. Un poquito de iluminador. En la parte de aquí. Iluminador sí por importante. Que lo difumines. ¿Ok? Que no se quede ahí. Quieto. Difumínalo. Para que sea meche mejor. Y un poquito en la parte de aquí. Y aquí. Entonces el iluminador también te puedes poner aquí en la parte de los ojos. Se ve muy padre. Dependiendo del tono de tu iluminador. Y también se ve muy bonito cuando te pones aquí abajo de tu ceja. En la ceja. Dándole un poquito de contorno a tu ceja. Para resaltarla. ¿Ok? Acuérdate que el iluminador te va a ayudar a resaltar las facciones que más te gusten de tu cara. ¿Ok? Y lo que no te guste de tu cara. Cúbrelo. Con el producto. Con el contorno. ¿No? Con el maquillaje. Con el oscurito. Esto es para afinar las facciones. ¿Ok? Afinar facciones. Y luego. ¿Qué más? ¿Qué más? Las sombras. Vamos a poner las sombras. Las sombras pensaba ocupar. Unas doraditas. Así como que doradito. Pensaba ocupar estas. Me gustó la sombra. Esta cremita. Primero te enchines las pestañas. De más en China. Y me voy a poner esta en la parte de aquí. Y lo voy a completar con un tono. Se antoja un tono moradito. O rojito. Brilloso. ¿Ok? Entonces me pongo en el párpado móvil. El primer color. Y luego lo voy a difuminar un poquito. ¿Ok? Con otra brocha. Agarras una brocha. Y lo voy a difuminar. Recuerda cuando es. Por ejemplo. Esta es una brocha. De pelitos de verdad. Pelitos reales. Pero acuérdate. Cuando te vas a poner. Este. Sombras líquidas. Sombras en crema. Tienen que ser. Una brocha. De. Sintética. ¿Ok? Sintética. Los polvos. Los polvos se trabajan mejor. Con brochas de pelitos. De cerdas naturales. Cerdas naturales. Y aquí me estoy poniendo ya mi glitter. En la parte de aquí abajo. Te vio hace un tono clarito. Muy clarito. Y ese. Lo quería acompañar. Con este. Por ejemplo. Algo metálico. Así. Quería el moradito. Pero no lo encontré. El moradito que me puse otra vez. Me gusta mucho ese. Pero entonces. Como ahora lo encontré. Me voy a poner este. ¿Ok? Este cafecito así. Y este lo voy a poner en la parte de aquí. En la parte de aquí. Y en la parte de aquí. En la parte de aquí. Puede ser como tipo. Un este. Un triangulito. Que está cerrado tu ojo. Y te lo puedes rellenar. Por ejemplo. Puedes rellenar esta parte de aquí. O puedes nada más dejarlo así. Pero lo ideal. Es que te lo traigas. En la parte. Arriba de la. De la cuenta. De tu ojo. ¿Ok? Donde está el. El lojito de tu ojo. Ahí arribita. Te vas a poner el otro tono. Y este lo pueden hacer. Con cualquiera. Con cualquier tono. Chicas. Esta es una sombra. Muy sencilla. que puede servir para cualquier tono. Te pones un tono aquí. En el párpado. Y otro más oscuro. Entonces. Súper. Súper. Sencillo. Sencillo. Este tipo de sombras. ¿Eh? Si le quieres complicar más. Le puedes poner más colores. O le podrás rellenar aquí. Esta parte de aquí. Este angulito. Lo podrás rellenar. Y luego. Lo ideal. Es que cierres el ojo. Para que veas. Que ocupaste lo mismo. De un lado o del otro. ¿Ok? Que nos pintamos lo mismo. De un lado. Que del otro. Y para delinear el ojo. Por ejemplo. En la parte de abajo. Voy a agarrar. Esta es una parte. Para delinear el ojo. Y lo que puedo hacer. Es lo mismo. Agarrar este mismo tono. Que me puse de sombra. Y ponerme. Aquí el delineador. Y también del otro lado. ¿Ok? Y para el delinear. A mí me gusta la parte de arriba. Delineador líquido. ¿Ok? Pero ese es porque a mí me gusta. Pero si te gusta más. Este delineador. Voy a poner este como rojito. Que combine con. Mi. Con mi. Con mis sombras. Hola. Muy bien. ¿Qué tal allá? Aquí. Maquillándome. Poniéndome guapa. Es un maquillaje. Súper. Súper. Rápido. Chicas. Súper. Rápido. Porque me tengo que ir. A dar unas vueltas. Entonces. No quería dejarlo de hacer. Sin darles la oportunidad. De participar en la rifa. Entonces. Para participar. Recuerden nada más. Compartir. Compartir. Y poner. Compartido. Aunque no pongan compartido. Luego entro. Y checo. Las compartidas. Pero compartan. Compartan. Un poquito de máscara. Y un poquito. De. Rimmel. También está bien padre este. Este es como. Es un delineador. Te da un poquito de glitter. Vamos a ponerse un poquito. Es glitter para el ojo. ¿Te fijas cómo le cambió? Este. Este. Nada más. Es edición limitada. Ese que está en especial. En el mes. Con el maquillaje líquido. Pero mira cómo. Qué bonito se ve. Cómo le cambió. ¿Verdad? Es este chicas. Glitter. Glitter. Y los labios. Labios. Delínealos. Salte un poquito. De tu labio. De tu contorno. ¿Ok? Si quieres que sean un poquito más grandes. Salte un poquito. De tu línea de labio. Así. Se ven más grandes los labios. Dependiendo del efecto que quieras lograr. Dependiendo del efecto que quieras lograr. Es como que los debes de pintar. Me voy a poner un lipstick como este normalito. Siempre delinear tus labios. ¿Ok? A veces no se olvida porque andamos a las prisas. Pero se ve mucho mejor delineado el labio. Y voy a abrir una máscara nueva. Porque ya se me secaron las mías. Entonces voy a abrir una máscara nueva. Están bien selladas. Y me lo voy a poner. Y ya acabamos. El spray fijador. El spray fijador al final. Al final te va a hacer. Que te dure más el maquillaje. Y también si eres de las que manchan mucho el teléfono al hablar. Que tienes maquillaje. Y manchan mucho el teléfono. Ponte sellador. El secreto del maquillaje es el sellador, chicas. Y el primer. Ve. Usenlos para que vean la diferencia. El primer y sellador. Hace una diferencia bien grande en tu maquillaje. Para que lo tomen en cuenta. Ahí está. Pues hoy amaneció más frío acá. Allá como están ustedes. Por eso me puse esta sudadera más calientita. Porque sentí mucho frío. Mucho frío. Ahí está. Espero que les haya gustado. Se me gustó los glitters. Como se ven los glitters con estos tonos. Pensaba hacer uno moradito. Pero no encontré mi sombra moradita. Y como ya ando a la prisa. Luego la busco. Ahí está. Lo ideal, chicas. Es. Yo, por ejemplo, tengo las pestañas muy largas. Porque me han crecido con mi serum. Pero las tengo así. De agua cero. Entonces me pongo aquí el dedo. Y me ha funcionado muy bien ponerme el dedo índice aquí. Y eso me ayuda a que se vean chinas. Y no se me estén topando con las de abajo. Porque si no, luego se topan. Se topan. Ah, qué bueno, Michelle. Mira, Michelle. Un look así. Hazlo con tus sombras. ¿Ok? Ve el video otra vez desde el principio. Nada más un color y luego otro color. Y así, súper sencillo. Y se ve padre con cualquier... Con cualquier este... Tonos. Con cualquier tono que quede este tipo de sombras. Y un poquito de brillito. Si puedes ponerte un poquito de brillito, eso va a hacer que se vea muy padre tu maquillaje. Pues eso es todo. Gracias por acompañarme, chicas. Que tengan excelente viernes. Y espero verlas pronto. Mañana nos vemos como quiera. Mañana nos vemos para a ver quién fue la afortunada. Gracias. Y no se los voy a compartir. Compartan. Hasta luego.